Dolmen de Valdecaballeros En el cruce entre el Guadía y el Guadalupejo existe un importante recinto arqueológico sin estudiar en el que se encuentran restos de las distintas culturas que habitaban Valdecaballeros. Estos restos integran desde una ciudad de la Amurallada en los que se aprecian restos metálicos de bronce, piedras elaboradas y un magnífico ejemplo prerrománico hasta nuestro dolmen. Dicho dolmen neolítico posiblemente céltico lusitano, similar a los aparecidos en Irlanda, se rodea de enormes acebuches, árboles mágicos para los celtas. El monumento de carácter funerario está compuesto de un pasillo de acceso de piedras verticales alineadas que dan paso a una cámara cerrada de forma circular. El exterior de la cámara estaría recubierto de tierra para camuflarla. En Extremadura se pueden observar otros claros ejemplos de construcciones similares. Podemos acceder al monumento y disfrutar del paraje natural donde se encuentra realizando la ruta que comienza en el punto kilométrico 6 de la carretera que une las poblaciones de Caci Blanco a Valdecaballeros y que discurre por un tramo de la Cañada Real Leonesa de unos 7 kilómetros aproximadamente. ¡Gracias!